Bienvenido a la introducción del curso de alimentación sindrómica TNDR hacia la salud perfecta, en este caso, lógicamente, mediante la alimentación. En esta primera unidad vas a conocer, vas a estudiar, primero, lógicamente, qué es la alimentación sindrómica. Después conocerás los cuadros sindrómicos básicos que te van a llevar a descubrir los ejes de la salud y los ejes de la enfermedad. Vas a aprender a realizar un diagnóstico básico mediante la observación de la lengua. Te va a resultar muy interesante. Posteriormente, en otra unidad didáctica, vamos a ampliar el diagnóstico mediante la lengua. Pero vas a comprobar que el diagnóstico básico es muy práctico. Esta unidad didáctica finaliza con la utilización del test sindrómico reducido. Tipos de cuadros sindrómicos. Tenemos los cuadros sindrómicos térmicos que tienen que ver directamente con la temperatura. Es decir, los cambios de temperatura del cuerpo hacia más calor o más frío del que nos corresponde, daría unos signos y síntomas como veremos más adelante. Tenemos los cuadros sindrómicos por deficiencia de la frescura vital. El concepto de frescura vital es un concepto muy interesante que iremos ampliándolo durante el curso. Pero de momento decir que la frescura se refiere a la capacidad vital, a la vitalidad del agua de nuestro cuerpo, a la vitalidad del agua intracelular, al potencial, diríamos, electroquímico del agua de nuestro cuerpo. Cuadros sindrómicos por acumulación. Estos cuadros se refieren, o estos cuadros tienen que ver con el exceso de elementos en nuestro cuerpo, de agua, de mucosidad, de grasa, que congestionan el cuerpo y determinan unos tipos de síntomas y signos. Cuadros sindrómicos emocionales. Aquí, de qué forma nuestras alteraciones emocionales, frustraciones, exceso de trabajo, sobre todo los problemas de frustración, de sentirse uno bloqueado emocionalmente, van a generar en nuestro cuerpo síntomas y signos. Cuadros sindrómicos por agotamiento de la vitalidad orgánica. Es decir, el cuerpo se queda sin pilas, por decirlo popularmente. La energía del cuerpo disminuye y, lógicamente, esta disminución de la energía del cuerpo va a generar unos tipos de síntomas y signos. Bien, los síndromes térmicos, o los cuadros sindrómicos térmicos, vamos a encontrar el síndrome de calor. El cuerpo tiene más calor del que le corresponde y, lógicamente, el síndrome de frío. En los cuadros sindrómicos por deficiencia de la frescura vital, encontramos el síndrome de deficiencia de frescura, que se va a manifestar en el cuerpo como sequedad. Así que tenemos calor, frío, sequedad. Los cuadros sindrómicos por acumulación, tenemos el síndrome de humedad, el síndrome de mucosidad y el síndrome de grasa. Es decir, exceso de humedad, exceso de mucosidad y exceso de grasa. Y digo exceso, puesto que un nivel de humedad natural debemos tener, un nivel natural de mucosidad y un nivel natural de grasa. Es cuando estos elementos están en exceso, que van a dar unos síntomas y signos que tienen que ver con los cuadros térmicos, perdón, con los cuadros sindrómicos por acumulación. Cuadros sindrómicos emocionales, tenemos el síndrome de estancamiento enzimático emocional. Cuando las emociones se atascan, las enzimas se atascan. Decimos desde el punto de vista de la TNDR que el cuerpo está formado, que nosotros estamos formados por un cuerpo físico y por la psique. ¿Cómo estos dos elementos se relacionan? ¿Cómo algo tan impalpable, intangible como es la psique, puede influir sobre algo tan concreto como es el cuerpo físico? Bien, esto lo hace mediante lo que llamamos en TNDR el cuerpo energético. El cuerpo energético diríamos que a nivel orgánico está representado directamente por los catalizadores, los catalizadores o enzimas. Sabemos que nuestro cuerpo en cada instante se están generando millones y millones de reacciones químicas para que existamos. Cualquier reacción química, un elemento A pasa a un elemento B, pero mediante un catalizador que sería catalizador C. Si el catalizador cambia si en vez de ser C es D, el elemento A no pasa a B, pasa a J o H. Es decir, que un elemento químico se transforma en otro elemento químico siempre directamente influenciado por un catalizador. Pues bien, los catalizadores, digamos que responden a nuestro estado psíquico. Podremos decir que los catalizadores son el medio a través de cómo la psica y las emociones influyen sobre el cuerpo físico. Cuando hay un conflicto emocional, sobre todo una frustración, estos catalizadores tienden también a atascarse generando unos estancamientos de enzimas y esto lesiona el cuerpo, como veremos cuando hablemos de este síndrome. Bien, en los cuadros sindrómicos por agotamiento de la vitalidad orgánica tenemos el síndrome de agotamiento orgánico, es decir, el agotamiento, nos quedamos sin pilas, nos quedamos sin pilas. Y por fin vamos a hablar de otro grupo que son los cuadros sindrómicos por estancamiento de la sangre. Alimentos picantes, fríos, frescos y neutros. Son indicados cuando hay síndromes de humedad puesto que secan y calientan. Síndrome de estancamiento sanguíneo en calor. Síndrome de estancamiento emocional que sí se acompañan de síndromes de calor puesto que son alimentos fríos, frescos y neutros. Los fríos, pepino, germen de trío, los frescos, apio, berenjena, berro, neutros, azafrán, caballa, taikon, nabo, zanahoria. La zanahoria, todo el mundo dirá si la zanahoria es dulce, es dulce y se considera picante. Pero no obstante que si la zanahoria la cocemos, entonces pierde su energía de picante y se vuelve más bien dulce. Por lo tanto, si queremos utilizar la zanahoria para un cuadro como un desintimulador. Alimentos húmedos. Alimentos que producen humedad. Azúcar y dulcorantes. La cebolla. Te llamó la atención sobre el hecho de que la cebolla está clasificada en el número 9 de calor, produce calor en el cuerpo, en cuanto a su efecto sobre el semisegmento quemadores. Pero en su efecto sobre el semisegmento digestivo, produce humedad. En el anterior vídeo, en el primero, decía, te explicaba, que todos los alimentos actúan sobre el semisegmento quemadores y todos los alimentos actúan sobre el semisegmento digestivo. Aquí vemos, por ejemplo, la cebolla, que en quemadores genera calor, en el digestivo genera humedad. Dulces, en general. Sobre todo, si se han hecho con harina de trigo, puesto que la harina de trigo es el cereal más frío. El vino. Pasa lo mismo y con la cebolla. El vino, en el sistema de quemadores, genera calor, genera fuego. Pero en cambio, en el sistema digestivo, en el semisegmento digestivo, genera humedad. Los zumos concentrados. En otro capítulo, en otro bloque, hablaremos más intensamente de qué es la enfermedad, tipos de enfermedades y qué es la salud. Incluso en este tema de la salud hablaremos de, digamos, factores de la salud en relación a la teoría TNDR. En el siguiente tema, vamos a empezar ya a ver el diagnóstico por la lengua. Vais a hacer vuestros primeros pinitos de hacer un diagnóstico mediante la observación de la lengua. Bien, seguimos con el color de la lengua, pero ahora en los cuadros térmicos desequilibrados, con calor o con frío. Síndrome de calor. Vemos una lengua roja. Síndrome de frío. Una lengua pálida. Observar las diferencias entre la lengua roja y la lengua pálida. Gracias. Gracias. Gracias.